Hola, vamos a ver a Bombasar campaña 19, o sea, el que ya se va a ir ahí. Si algo te falta para que tu orden la puedas hacer, pues hay veces que aquí en Bombasar viene algo padre y ya se ha completado. ¿No les ha pasado? Bueno, increíbles ofertas, el champú del chile, ¿qué tal estará ese? Ha de tener sus beneficios, no los conozco la verdad, yo nada más veo aquel champú del chile, miren este, dúo, cosméticos, más cosméticos, a ver la hojita, perfumes, colonia spray para el cuerpo, para mujeres, para hombres, ya vienen las cosas para la cocina. Estos de vidrio dicen que, bueno, el vidrio no guarda olores, por eso como que hay mucha gente que le encanta como más lo de vidrio, ay, las hojitas, por eso me gusta más el otro, nada más le giro. Esta yo la quería en rosa, y ya no hay, bueno, no la han puesto. Miren aquí todo rosita, rosita, edredón, quill, marí, cepillo de baño mini, portacepillo con ventosa mini. Y acá pues vienen pijamas, continuados, más cositas, CD3 bolsas, resellables, bolsa mega tercera dimensión, y aquí pues chucherías, cuadernos, accesorios para el celular, para el escritorio. Miren qué padre, que hay así como cositas diferentes. Estos me los compré, no los he graduado, pero miren qué hermosos están. Para los hombres que no anden barbudos, en la compra de la feita drama, gratis 3 perfilantes. Pantís. Esto fue Abombazar Campaña 19. ¡Gracias! 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 Gracias.